Bienvenidos estimados estudiantes al módulo tecnologías en gestión de la producción donde tendrá la oportunidad de adquirir técnicas y herramientas que le permitirán fortalecer su aporte a la mejora de los procesos productivos el propósito de este módulo es proporcionar y desarrollar en el especialista en gerencia de la producción y logística los conceptos herramientas y técnicas fundamentales para el manejo eficiente y eficaz de los procesos de producción en las organizaciones empresas para que le sirvan de apoyo fundamental en el diagnóstico toma de decisiones planeación dirección y control de procesos productivos para aportar a una creciente productividad en este módulo se responderá a la pregunta cómo despertar en el estudiante el interés por el conocimiento de los aspectos relacionados con el desempeño de los procesos productivos que adquirir técnicas y herramientas para mejorarlos y controlarlos este módulo está estructurado en tres secciones formativas primera sección diagnóstico sistemático de procesos productivos define los despilfarros básicos de un proceso productivo y las técnicas y herramientas para su detección y valoración de su impacto segunda sección modelos de alto nivel de desempeño productivo plantea los conceptos principales de modelos de alta productividad que conducen a la decisión de establecer una estrategia de mejora en búsqueda de incrementar la productividad y competitividad tercera sección herramientas y técnicas para la mejora de procesos productivos proponen las herramientas y técnicas para gestionar sistemáticamente la mejora de los procesos productivos y así alcanzar la máxima productividad para todo este proceso de formación contarán con el valioso apoyo del docente desde el aula virtual donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje en ella están consignadas las orientaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias cualquier duda que se presente recuerden que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso universidad santo tomás institución vigilada por el ministerio de educación nacional